Mi señora estaba enferma, tenía una gripe crónica y la nena que tengo internada acá tenía una neumonía. ¿Tenía dos solas en casa? No, tenía otra chiquitita, más chiquita que esta, estaba con anginas y estaban las tres en cama. Y mi señora, al estar tan así, choqueada, de tantos dolores de cabeza, de la gripe que tenía, se levantó. Y se hizo, yo tengo un estufo hogar, entonces se quiso prender fuego y no podía. Y descuidada, agarró, fue del auto y mató un bidón que tenían hasta. Y le echó y se les prendió fuego todo. Y ahí explotó y al tener las puertas con llave, todo no podía zafar. No podían salir. No podían salir. Y la otra no se quemó porque la alcanzó a tirar por la ventana, porque no era más chica. Pero ella es la más grave que está, ya en él. ¿Su mujer? ¿Qué le han dicho los médicos? Y está estable, está. Mi mujer está estable. Está quemada, pero... ¿Qué tipo de quemaduras presenta? El 40% de quemaduras tiene. ¿Pero en el cuerpo, en el rostro? La tiene, la tiene, el rostro, tiene las manos y las piernas. Las piernas quemadas. Lo que más grave, más gravedad tiene son las manos y las piernas. ¿Ella llegó consciente al hospital? Sí, está consciente, está consciente. Está consciente, constantemente quiere venir a ver a la mamá y no le decimos nada. La hija quiere verla y no le decimos cómo está. Decimos que está bien y eso, entonces, bueno, para que no sé yo qué es. ¿Usted puede hablar con su esposa? Sí, sí, sí. Yo estoy permanentemente con ella. ¿Y qué le han dicho de la nena? Ahora me dijeron de la nena que la van a derivar. Cuanto nos den en el Garrahan Habitación, nos van a derivar. Como puede ser hoy, mañana o pasado. ¿Usted la pudo ver? No, ahora la voy a ver. Ahora cuando terminen de hacer las curaciones, la veo. Ingresó anoche, alrededor de las 12 de la noche, derivada de Escazubi. Tiene quemado el 20% de la superficie corporal. Es una quemadura de gravedad, sobre todo porque afecta a la cara. Y hay sospecha de quemadura de la vía aérea. La paciente está grave, pero estable. Y estamos intentando realizar una derivación a Buenos Aires para el tratamiento final de las quemaduras. ¿Qué tipo de quemaduras tiene en la cara? Es quemadura por fuego y un tercio de la superficie, más o menos de la cara, es de tipo B, las quemaduras más profundas. Como le decía, la paciente está grave, pero está compensada hemodinámicamente porque ese, digamos, nosotros podemos realizar bien ese tipo. Las primeras horas del tratamiento las podemos realizar bien en nuestro servicio. Solo que después la nena requiere cirugías especializadas, que sí que vamos a intentar derivarlas a Buenos Aires para que las pueda realizar. ¿Y las vías respiratorias, usted me dijo, están afectadas? ¿Está con respirador la nena? Sí, al tratarse de una quemadura por fuego y por la, aparentemente fue la explosión de una estufa de querosén, por lo que nos comentaron. Este, se sospecha quemadura de la vía aérea, por, bueno, las características clínicas que tenía la nena y al tener la cara quemada, se decide la intubación electiva apenas ingresó la nena y está en asistencia respiratoria mecánica. El traslado, usted me decía, no es urgente. No es de extrema urgencia, se procura realizarlo en las primeras 24, 48 horas, pero no es necesario trasladarla de manera urgente, al contrario, se busca hacer un traslado seguro con el paciente compensado porque eso le asegura un mejor pronóstico final. La casa totalmente se me quemó, se me quemó todo, por lo que pude ver a lo oscuro cuando yo llegué del campo, se había quemado todo, o sea, todo lleno era, lo que era comedor y cocina, se quemó todo. ¿Cómo hicieron para salir los vecinos? ¿Hay vecinos que los ayudaron? Muchos vecinos y los ayudaron, muchos, la verdad que los vecinos colaboraron y, y bueno, y ahí con arena y todo, alcanzaron a pagar y a sacar la nena y a mi señora quemada. Y ahí nadie le va a acabar ahí enseguida.